Hola Plan Poderoso, acabamos el mes y también el año y vienen los favoritos de diciembre. Si queréis que haga uno con todos los favoritos del año, dejadmelo aquí abajo en los comentarios y os haré un vídeo con lo mejor de cada mes. Hoy os traigo un bolso, una funda, un programa de televisión y un par de canciones. Empiezo con lo que no vais a ver. Las canciones son la versión de Noche de Paz de Nerea de Ote, os dejaré por aquí el videoclip, así que sí que lo veréis pero no físicamente. Y también el último que es de Marta Sango, que es la que quedaba por hacer videoclip, single, canción, como le queréis llamar, disco, que se llama Por Ti. Me ha gustado mucho porque tiene un aire muy ochentero. Y también un programa de televisión, MasterChef Junior. Los más pequeños se ponen a cocinar, ¡y lo bien que lo hacen! Y ahora vamos con este par de objetos. Es una funda de Hello Kitty para la cámara. Sabéis que se me esloqueó porque la llevaba en una funda de estas pequeñas de los móviles de antes y me dijo el técnico que cogía polvo y pensé que era por eso. Así que la llevo ahora en esta funda, como veis es muy chula. Lleva esto aquí, que puedo poner hasta el cable USB o lo que sea. Va mejor protegida y bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que cambiar de bolso porque no me cabía en el que llevaba antes. Y tenía este que me había dado mi vecina. Y la verdad me encanta, me he enamorado de él. Como dicen, ahora estoy in love con este bolso. Y ahora os explico por qué. Y en este departamento aquí en medio, como cuesta esto con las asas, lo abro. Como podéis ver es bastante amplio. Y tiene esta cremallera aquí. Con otro bolsillo. Y estos dos pequeñitos aquí, que se pueden llevar bolis, pen drive, cosas pequeñas. Entonces, aquí lleva esta parte de aquí delante, con un imán, con otro departamento. Otro imán aquí, con uno más. Y todavía lleva esta cremallera aquí detrás. Yo normalmente pongo las llaves de casa. Así que súper apañado y me cabe todo. Llevo pues la documentación, el móvil, la cámara, el cable USB. Si compro alguna cosa pequeñita de la farmacia o algo del súper. Me cabe todo. Los guantes. La verdad que es una pasada. Y estos son los favoritos de este año. Nos vemos el año que viene con nuevos favoritos. Y nos podáis el miércoles un nuevo ejercicio de la magia. Nos vemos. Recuerda suscribirte y activar la campanita.